¡Hola a todos! ¿Qué tal estáis? Bienvenidos un día más a mi canal. Como prometí en el vídeo anterior, hoy vamos a hablar sobre cómo elegir a la host family adecuada para que nuestro año de au pair sea perfecto. Como te contaba en el vídeo anterior, uno de los pasos para ser au pair son las entrevistas con las host families. Este paso es súper, súper importante, quizás el que más, porque va a marcar tu experiencia como au pair. Así que mi consejo es que no te pongas nervioso ni por el idioma ni por dar buena impresión, que obviamente tienes que darla, pero sé sincero, di claro qué es lo que quieres y qué es lo que esperas de tu año, de ellos y tal. Y eso te va a ayudar mucho a ver si de verdad esa familia pega contigo y tú con ellos. Dicho esto, lo primero que tienes que tener en cuenta es el estado donde vive la familia. En la agencia te van a decir que da igual dónde, sino con quién, ¿no? Que si la familia es buenísima, no importa el lugar. Discrepo, error. O sea, tú puedes ser muy feliz con tu host family, que es súper importante, pero si el sitio donde estás viviendo tu experiencia no te gusta, vas a estar amargado y creo que no lo vas a disfrutar igual. Por tanto, ambas cosas son muy importantes, la familia, que os llevéis súper bien y luego el estado, ¿vale? En mi caso, yo por ejemplo tenía clarísimo que no quería vivir en Minnesota, por ejemplo, que hace muchísimo frío todo el año. Tampoco quería sitios donde hubiese muchísimos hispanohablantes, ¿no? Como por ejemplo puede ser el estado de Florida o la ciudad de San Diego. Lo segundo que tienes que tener en cuenta son cuántos niños vas a cuidar y qué edades tienen. O sea, esto es también súper, súper importante. No es lo mismo cuidar de un solo niño que cuidar, en mi caso, de tres. O sea, yo no he doblado más calcetines, más braguitas, más ropa en mi vida. O sea, al final el trabajo de un niño, cuantos más tengas, pues se va multiplicando. Y todo es muchísima más dedicación para las comidas, para las actividades extraescolares, para el tema de la ropa, pues para acostarlos, ducharlos, o sea... En cuanto a la edad, mi consejo es que si tu objetivo fundamental es aprender inglés rápido, no cojas un bebé, porque evidentemente los bebés no hablan. Hasta los cuatro años así un niño no empieza a hablar, digamos, de forma fluida. Y de verdad, o sea, a mí las niñas me enseñaban muchísimo inglés. Mis niñas tenían la pequeña cuatro y las gemelas seis, perdón, siete años. Y de verdad, como estaba todo el día con ellas, o la mayor parte del tiempo, al final mi fuente principal de inglés eran ellas. Y otra cosa con el tema de la edad. Los niños, cuantos más grandes, son más autónomos y menos necesitan de ti. O sea, puedes pasar de solo supervisarlos a tener que ducharlos, cambiarlos, vestirlos... Otra cosa que no puedes olvidar de preguntar en la entrevista son tus horarios de trabajo. De hecho, esto debes dejarlo muy claro con la familia. Qué necesidades tienen ellos de la OPE y cómo va a ser esa jornada diaria de tu trabajo con los niños. De hecho, lo ideal es que trabajes las horas seguidas. Una de las preguntas clave que debes hacer también es si los fines de semana suelen salir a cenar y tienes que hacer babysitting, ¿vale? Babysitting es simplemente quedarte por la noche cuando los padres están cenando o en algún evento o fiesta y tú te quedas en casa con los niños. Luego también otra pregunta que tienes que hacerle es ¿cuándo voy a tener mi día y medio libre, vale? A la semana tienes que tener un día y medio libre de forma continuada. Por ejemplo, si te dan el viernes por la tarde libre, el sábado lo deberías tener completo libre. O si, por ejemplo, te dan el sábado por la tarde, pues sábado por la tarde y domingo entero libre. Cuando estés en la entrevista con la familia debes preguntar cuáles van a ser tus tareas. Y debes de tener también muy claro que todo lo que tenga que ver con las niñas es responsabilidad tuya. Pero lo que tenga que ver en general con la casa o con los padres indirectamente no es tu responsabilidad. He aquí varios ejemplos que te van a ayudar a entenderlo un poco mejor. El tema del laundry, que es hacer la colada. Tú solo estás obligada a hacer la colada de las niñas. Ya es opción tuya que quieras hacer también la colada de los padres. Pero no es tu obligación. Con el tema de las comidas exactamente igual. Yo cocinaba solamente para las niñas y para mí. Esto es algo que en muchas familias aprovechan porque dicen venga pues cocina, pero cocina para un poco más. Y así los padres también pueden comer y se quitan de hacer ellos la comida. Siguiente punto que tienes que preguntar. Atención. Las normas de la casa, ¿vale? En muchas casas, por ejemplo, hay una hora de vuelta a casa entre semana o incluso los fines de semana. Es algo muy común que las familias quieren que respetes al 100% porque quieren estar tranquilos a lo mejor por la noche, no quieren estar pendientes de cuándo llegas tú, las niñas están durmiendo y tal. Yo es algo que entiendo, pero la verdad que era un poquito molesto. Yo, por ejemplo, entre semana tenía que estar a las 11 en casa, que es bastante pronto. Es cierto que en invierno pues no pasaba nada, pero en verano sí que, como los días son más largos, sí que lo notaba más. Y los fines de semana no tenía hora de vuelta. Otra norma de la casa que debes preguntar es ¿Puedo usar el coche en horario no laboral? Es decir, en muchísimas ocasiones vas a tener que llevar a las niñas con el coche a las actividades o recogerla o a un cumpleaños o, en fin, otros muchos ejemplos. Pero debes preguntar si además de en esas situaciones tú puedes escogerlo pues, por ejemplo, para ir al gimnasio o para ir a casa de una amiga. Sobre todo si vives en sitios fríos que no tengas que ir andando o si son sitios que están lejos o para hacer alguna compra que necesites. Otra pregunta de normas de la casa relacionada con los niños en este caso es ¿Pueden ver la tele? ¿Pueden usar el iPad? ¿Cuánto tiempo pueden usarlo? Normalmente esto es algo que cada vez es más común en la familia y lo limitan bastante. Así que nada, pregúntalo y para saber, pues eso, cuando en algún momento estés muy cansada de trabajar y necesites un poco de que vean el iPad y tal pues a ver si le puedes poner un capítulo de algo o si de lo contrario no puedes. Llegamos al punto de los invitados. Este tema también da mucho que hablar entre las opes. En mi caso yo no podía tener invitados en casa. Solamente vino una amiga una vez a dormir y porque al día siguiente nos íbamos de viaje para ir juntas al aeropuerto. Pero ya os digo, eran súper estrictos con esto, no podíamos tener invitados. Así que si tú, por ejemplo, quieres que algún familiar quede en tu casa cuando vengan a verte o alguna amiga puede hacer, ¿no? Pues vente a casa y vemos algo tal, pregúntalo. Ha llegado el momento de las preguntas personales. Es decir, ¿qué te van a preguntar ellos a ti? Que sepas que es muy, muy, muy importante que en estas preguntas demuestres madurez, sinceridad y que de verdad está siendo claro. Bueno, ¿qué preguntas son las más frecuentes? Pues, ¿cómo es tu nivel de inglés? ¿Qué experiencia has tenido con los niños? Si te gustan, si no. Luego te van a preguntar también si tienes experiencia conduciendo y cómo te sientes al volante. Una pregunta súper personal es que si, vamos, que te la van a preguntar es que si tienes pareja. ¿Por qué? Porque hay muchas familias que prefieren que no tengas novio o novia. ¿Por qué? Pues porque dicen que al final estás más pendiente de tu novio que tengas aquí que de lo que estás haciendo allí, de una posible ruptura. Al final un poco te comprometes a que venga esa persona a ver a la au pair. Entonces, como que muchas familias prefieren que no tengas pareja. Temas más delicados. Te van a preguntar si bebes alcohol. Yo fui sincera, yo dije que sí, que cuando salía con amigos y eso, pues me tomaba una cerveza o un vino y tal. Eso creo que no hay ningún problema. Evidentemente, cuando estás trabajando no puedes beber. También te van a preguntar si fumas, que para el programa puede estar totalmente prohibido. Y por último, también te pueden preguntar bastante, pues un poco qué te gusta hacer, si te gusta mucho salir de fiesta, porque las familias también quieren evitar que la au pair nada más esté pensando en salir de fiesta, salir de fiesta, y los fines de semana y viajar y tal, y no en el trabajo, ¿no? Y luego he estado a punto de que por poco se me olvida una cosa que también es mega importante, ¿vale? Pregúntale a las host families, bueno, ellos también igual te lo preguntan, ¿qué religión siguen, vale? O sea, yo esto no lo pregunté y cuando llegué a la casa me enteré que eran judíos. Realmente, mi familia no seguía la religión muy estricto, pero tengo una amiga que eran judíos, que hacían Shabbat, eran bastante estrictos, no usaban los dispositivos electrónicos cuando era Shabbat, las comidas también eran bastante esenciales, tenían que tener el kosher, las normas de la casa estaban también orientadas al tema, pues, de la religión judía. Así que, pregúntalo, ¿vale? Si te ha gustado el vídeo, dale a like, deja tus comentarios si tienes alguna pregunta, y suscríbete a mi canal, y no te olvides ver los otros vídeos que ya he subido. Un besito y nos vemos pronto. ¡Suscríbete al canal!